26 de noviembre Jesucristo es un nuevo comienzo en el mundo, fundado desde lo alto. En el Evangelio de San Lucas, María pregunta al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, o en otras palabras, no tengo relaciones con ningún hombre. A lo que le responde el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aunque la iglesia, desde sus orígenes, ha sufrido burlas a causa de su fe en la virginidad de María, siempre ha creído que se trata de una virginidad real y no meramente simbólica.